Por favor, ya es suficiente. Quiero ese papel a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡Ah, mira! ¡Bananas! Es increíble que hayas caído con esa. No, no, no. No me vengas con lágrimas de cocodrilo. ¿Tus padres qué van a decir? Te dije que se enfadarían. ¡Ténganle paciencia! ¡Los niños son así! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Estoy volando! ¡A qué rayos! ¡Lévete! 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 ¡Suéltame! 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 ¡No me suaves! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!